Y ya tenemos el material para comenzar, casi todo, para hacer la instalación de superficie exterior con caño semi rígido En este caso va a ser la primera vez que voy a trabajar con Zika No tenía idea que tenía el caño semi pesado 20 Zika Así que bueno, vamos a probar No creo, no hay mucha ciencia en el tema del caño Pero bueno, en este caso va a estar en el interior No necesita protección UV porque es una instalación interior Va a estar bastante livianito Va a llevar tres conductores Acá tenemos las cajas canales Estas se llaman cajas canales de 5x10 Son las cajas que se ponen, bueno, para el cable canal Y se puede usar para el caño En realidad es un troquelado de la circunferencia del caño Se usan cajas canales 5x10 Tenemos los conductores aislados 2,5 Calop Calop Flex Creo que dice Calop Flex Sí Son Calop Flex Bueno Tac, tac, tac Como para ir empezando Tenemos esto de 1,5 Circuito de iluminación Y tenemos por supuesto todos los accesorios Lo que son Curvas, codos Perdón, curvas, uniones y conectores Ya que tenemos todas las cajas De derivación Estas son las de 10x10 Y estas son las de 15x15 Vamos, estas son dos Porque bueno Van a ser registros generales Así que bueno Para que haya espacio Por si quieren agregar un circuito Y demás Siempre hay que preverlo ¿Se acuerdan lo que les había dicho Del diferencial? De que en el tablero Este diferencial Por la construcción del gabinete La tapa no cerraba Bueno, ya acá Tenemos el Diferencial stack 40A Dos poros 30mA Así que Este va Va a quedar Para instalar en el gabinete Y bueno Vamos a empezar Así que estén atentos Saludos a todos Y que anden bien Suscribanse Y no se pierdan La reforma